Quiero contarles que Hunter recibió una certificación internacional por haber recuperado más de 7.000 vehículos a nivel nacional. Nuestra reportera Andrea Camacho nos trae los detalles. Se trata de una certificación de Lloyd's International otorgada a Hunter por la recuperación de 7.040 vehículos a nivel nacional. Tras un proceso de auditoría, el organismo de clase mundial verificó y confirmó la veracidad de los registros, siendo la única empresa del sector en certificar esas cifras con la debida sustentación. Esto para nosotros es un incentivo, nos compromete para seguir trabajando, para poder seguir desarrollando nuestras actividades a nivel nacional con nuestras sucursales, nuestros equipos operativos. Según explica el general Abraham Correa, gerente de logística de Carsec S.A., esto ha sido posible por la constante innovación e inversiones para mejorar los servicios de la empresa. Tenemos ya un departamento de drones y los estamos ya utilizando para la recuperación de los vehículos, especialmente en lugares que son de difícil acceso. La tecnología es la que nos ha ayudado. Ella no lo hace todo, pero nosotros estamos siempre pendientes y coordinamos con nuestros clientes y con nuestros clientes personales o corporativos para darles más seguridad para estar al aerta de cualquier situación que se dé, actuar en momento oportuno y poder llevar adelante la recuperación de los vehículos. Además, otra clave para su éxito es la moderna central de operaciones con la que cuentan actualmente. Nuestros operadores de consola están pendientes, atentos a la situación que pueda suceder a nivel nacional en cuanto al robo de vehículos, en cuanto a alguna situación que nuestros clientes tengan para poder actuar, recibir la denuncia, actuar oportunamente, hacer las coordinaciones necesarias, mover nuestras unidades operativas, elevar los drones, si es que es necesario en algún lugar donde realmente sea necesario, que ya le hemos realizado y que hemos tenido excelentes resultados, coordinar con la Policía Nacional, con el ECU-911, y de esta forma poder llevar adelante la operatividad efectiva y oportuna para de esta forma cumplir con nuestras obligaciones y darle la seguridad y tranquilidad a nuestros clientes. Esta es la tercera ocasión que Hunter obtiene la certificación de Lloyds y eso les permite evaluar las fortalezas y oportunidades de mejora de sus áreas de operaciones. De esa forma continúa reforzando su propuesta de valor con el compromiso de salvaguardar la integridad y seguridad de sus clientes.